No. Veo usted oscuridad, ¿verdad? Sí. Usted no me reza por la noche, ¿verdad? Sigo sin notarlo. No noto usted nada. Y es sencillamente por eso. Es que usted tiene menos fe que nunca han día pagado. ¿Usted cree que será por eso? Usted tiene muy poquita fe. Y es que... ¿No podría ser que yo tuviera ahora mismo autosugestión y me hubiera echado hacia atrás por autosugestión? No.